¡Un puto arriba, a ver! ¡Ole! Si me miras yo me muero Y si no me muero igual Hace tanto que la espero Que me muero de esperar No me digan que estoy loco No me quieran convencer Todo me parece poco Si pienso en esa mujer Que me rompe el corazón Que no me deja comer Que me vuela la cabeza Cuando no la puedo ver Que rompe el corazón Que rompe la mujer Que me vuela la cabeza Cuando no la puedo ver Y dice Muchachos Esta noche me emborracho Bien Me emborracho Bien borracho Para olvidarme de eso Amor Muchachos Esta noche me emborracho Bien Me emborracho Bien borracho Para olvidarme de eso Otra vida necesito Para dejarla de querer Voy a quedarme solito Para verla envejecer Al costado del camino Sin siquiera molestar Ojalá que mi destino Sea volverla a encontrar Que me rompa el corazón Que no me deje comer Que me duele la cabeza Cuando no la puedo ver Que rompe el corazón Que me duele la cabeza Que me duele la cabeza Cuando no la puedo Y dice Muchachos A ver en casa Esta noche me emborracho Muy bien Me emborracho Y emborracho Para olvidarme de eso Amor Muchachos Esta noche Esta noche me emborracho Bien Me emborracho Y emborracho Para olvidarme de eso Amor A ver las palmas conmigo Ahí desde tu casa Dale, dale, dale Así me gusta Así me gusta Muy bien, muy bien Muy bien A ver, todo el mundo de pie en casa Vamos a bailar, a ver Así, así, así Y una 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 Hoy me emborracho Bien Borracho Para olvidarse de eso Amor Para dejarla de querer Para olvidarse de eso Amor No me digas que soy loco Para olvidarse de eso Amor Solo quiero a esa mujer Que si Muy bien Muy bien Hoy me emborracho Bien Borracho Para dejarla de querer Y no me digas que soy loco Que solo quiero a esa mujer ¡A ver el cuero! Hoy me he emborracho, bien borracho Hoy me he emborracho, bien borracho Hoy me he emborracho, bien borracho Para olvidarme de su amor 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 ¡La mosca! ¡Gracias! ¡Vamos! ¡La mosca en vivo!